Hola, soy la doctora Helen Stankiewicz-Carita, médica infectóloga de la Universidad de Washington. Hoy vamos a responder sus preguntas acerca de las vacunas contra el COVID-19 para niños menores. ¿Cómo se ha probado la vacuna en niños pequeños? ¿Es realmente segura? Esa es una muy buena pregunta. Las vacunas se probaron en forma muy rigurosa y se hicieron muchos ensayos clínicos para estar seguros de que la vacuna es segura para sus niños. Más de 8,000 niños participaron en los diferentes estudios clínicos. Y también hay que acordarse que millones de dosis se administraron a niños mayores de 5 años. Y en todos los Estados Unidos, más de 600 millones de dosis se administraron a personas en todo este territorio. Así que es muy segura. Tenemos muchos datos, tanto científicos como en la vida real, de que esta vacuna es muy segura y eficaz. Acuérdense que las vacunas contra el coronavirus siguen siendo monitoreadas por programas muy rigurosos en los Estados Unidos. Y es más, estos programas son unos de los más seguros que se han puesto en la historia de las vacunas aquí en los Estados Unidos. Así que todavía seguimos y seguiremos monitoreando cualquier efecto que puedan llegar a tener las vacunas. ¡Gracias! ¡Gracias!